Música El co-working del ciclo nace de la inquietud, esto lo vimos, una tendencia que viene ya de afuera y yo lo vi, me pareció muy interesante para Rosario, apuntando sobre todo a los emprendedores, gente que está arrancando y demás, que no tiene su espacio físico para empezar su actividad y bueno, nos pareció una muy buena idea para empezar a innovar en Rosario. Nosotros venimos de otro rubro, pero bueno, siempre la necesidad de estar haciendo algo diferente, algo que nos llame la atención, empezamos a averiguar un poco las necesidades de Rosario, en realidad teníamos ganas de hacer algo interesante, pero que no sea reiterativo para la ciudad, algo novedoso y bueno, investigando un poco el mercado, dimos con esta movida del co-working, que me pareció una cosa muy interesante para la sociedad en sí y para sumarle algo a la ciudad, digamos, y a su vez que pueda ser algo rentable, obviamente. Empezamos a investigar un poco, estuvimos viendo varios espacios de co-working en varios lugares, estuve viendo varios en Estados Unidos y bueno, nada, nos pareció muy interesante el concepto, la idea de trabajar en comunidad, de ahorrar en esfuerzos, en consumos, en generar sinergia entre la gente que viene y trabaja y nos pareció una movida muy interesante y decidimos también ponerlo, al ser algo totalmente nuevo, la tendencia todavía acá en Rosario no está muy difundida, no es muy conocida, entonces lo que nos parecía más complicado era cómo transmitirlo al público en general, entonces nos encontramos con este lugar acá en el shopping del siglo y nos pareció un lugar muy interesante para estar ubicado en el corazón de la ciudad, en un lugar emblemático como el Paseo del Siglo, para poder difundirlo bien y que la gente lo conozca. Nosotros acá lo que tenemos es un espacio, un open space que le llamamos, que es un lugar para venir a trabajar en comunidad, en el cual tenés un lugar de cocina, de espacio común que le llamamos nosotros, donde podés tenés todas las infusiones sin cargos ya incluidas, para tomar café, almorzar y hacer relaciones con los otros trabajadores y después tenemos, bueno, dos salas cerradas de reuniones, que las podés contratar por hora o según el plan que tengas, ya tenés horas incluidas, después tenemos otra sala que está armada como auditorio con capacidad para hasta 20 personas y después, bueno, siempre la posibilidad como hoy, por ejemplo, que tenemos una reunión bastante importante, que armamos un auditorio acá en el open space para hasta 60 personas, no hay problema. El tráfico acá es constante, por suerte, o sea que visiblemente, visualmente, estamos muy bien ubicados, entonces la gente continuamente está entrando a consultar, más que nada por lo novedoso, la gente se asoma, realmente no entiende qué es lo que ofrecemos, no sé si es un bar, si es una oficina, pero bueno, esa es la ventaja de estar ubicados en el shopping del siglo, que continuamente hay gente entrando y, bueno, vienen y consultan. Después sí, hay gente obviamente por Facebook, las redes sociales, hay toda la movida de emprendedores, que el boca en boca es lo que lo va llevando básicamente. Todos los que han venido se han ido muy conformes, ya tuvimos varias charlas y la gente se va muy contenta con el espacio, es muy cálido, está piola para trabajar. A contramano de lo que parece realmente, si bien estamos en pleno corazón de Rosario, del centro, no hay ruido, podés trabajar, estar concentrado y estás a una cuadra del corazón de la city, con toda la movida, vida y por haber. Las mismas empresas mandan a su gente, digamos, inicialmente era mandarlos a trabajar a su casa, hoy está comprobado que trabajar en casa no termina de ser lo más auspicioso, porque la gente se termina aburriendo, se desconcentra y demás, entonces vienen a lugares como estos, esa es la idea. También apuntamos mucho al mercado de las empresas de afuera de Rosario, que mandan sus vendedores, representantes a Rosario, no tienen oficinas y acá por un valor muy bajo tenés una oficina en Rosario, básicamente, de uso común. ¡Gracias!